Blackpack en esta bonita localidad de Tenango de las Flores. Muchas gracias a cada uno de ustedes su presencia. Ya contamos con la asistencia de nuestro presidente municipal, el ingeniero Rogelio López Angulo. Invitamos a todos los vecinos y vecinas a que pasen en la parte de atrás de la estructura para que juntos hagamos el corte de listón inaugural de esta importante obra. Muy bien, vecinos y vecinas, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¡Bien! Sí, vecinos y vecinas, muy bien. Felices. Un favorzote. Nos regalan fuerte el aplauso para ustedes, vecinos y vecinas. El aplauso es para ustedes. Gracias por estar aquí presentes. Y otro favor nos regalan otro fuerte aplauso para el presidente municipal quien viene acompañado de regidoras, regidores, por supuesto del presidente auxiliar de Tenango de las Flores y bueno, directores y directoras. Pasamos las tijeras, por favor, vamos a hacer el corte de listón inaugural de esta importante obra que no se ve pero beneficia a las y los vecinos que viven en esta zona de nuestra bonita Junta Auxiliar de Tenango de las Flores. Nos regalan la foto, por favor, amigos y amigas, por supuesto también agradecemos a los compañeros y amigos medios de comunicación. Volteando a las cámaras hacemos esta gráfica, la foto del recuerdo de esta importante obra. Ya la tenemos, muy bien. Ahora sí, vamos a hacer el conteo todos juntos. A la una, a las dos y a las tres. Cortamos mientras nosotros aplaudimos y de esta manera se da por inaugurada Así es, amigos y amigas, de esta manera se da por inaugurada la rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario de la calle Vicente Guerrero. Y bueno, cedemos el micrófono al presidente auxiliar, al ciudadano Domingo Ortega Rodríguez, quien viene a dar las palabras de bienvenida. Aplausos, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Ingeniero, pues bienvenido a Tenango de las Flores. Usted sabe que esta es su casa y a todos los medios de comunicación, a todos los directores, regidores y pues darle las gracias por esta obra concluida. Sabemos que Tenango de las Flores es una comunidad muy grande y tiene muchas necesidades y que por muchos años estuvo olvidada. Pero pues hoy, con usted y con el trabajo que ha hecho y con la gestión de los vecinos que también se preocuparon por su calle, pues hoy ya tienen un alcantarillado digno para los ciudadanos. Y pues ojalá que sigamos. Bueno, vamos a seguir trabajando por más tiempo, ¿verdad? Y pues decir a los vecinos que pues esta obra es de ustedes y para ustedes y que se sigan organizando para más beneficios para su calle. Y pues bienvenido, ingeniero, y bienvenidos a todos. Y pues gracias por todo el apoyo que le brinda a esta comunidad. Muchas gracias, presidente auxiliar de Tenango de las Flores. Así es, vecinos y vecinas, el ingeniero Rogelio López Angulo, que cabeza esta administración en un gobierno de resultados, está realizando obras, acciones en beneficio de las familias de Huachinango, las diferentes juntas auxiliares y colonias de Huachinango. Y bueno, también viene a este micrófono la señora Teodora Mejía Hernández, quien ofrece un mensaje. Aplausos, por favor. Buenas tardes. Le damos gracias, ahora sí, por hacerle nuestro homenaje. Y esperemos que siga adelante con nuestra alimentación. Bueno, le damos la gracia en nombre de los vecinos. Bueno, este... O sea, gracias a... Bueno, en nombre de todos los vecinos que aún no pudieron estar, porque no es la hora de ir a la escuela. Y todo, o sea, le damos muchas gracias y bienvenido. Ya sabe que siempre que quiero ir, será bien recibido en esta calle, aquí. Gracias. Muchas gracias, señora Teodora. Así es, amigos y amigas, el ingeniero Rogelio seguirá trabajando de manera coordinada con los vecinos, con los presidentes auxiliares, con los presidentes de las diferentes colonias. Y bueno, pues ahora sí, escuchemos con atención el mensaje que trae para todos ustedes el ingeniero Rogelio López Angulo, presidente municipal de Huachinango. Muy buenas tardes, vecinos de esta calle y de otras de Tenango. Me da mucho gusto de visitarlos, poderles hacer entrega formal de esta obra. Que fue una obra que hubo muchos problemas, pero eso, seguramente, se solventaron. Y ya está. Que eso es lo más importante. ¿Sí? Y también quiero aprovechar para darles las gracias a Tenango por el apoyo que me brindaron el 2 de junio. Fue muy importante, la verdad, el resultado aquí en Tenango. Y pues, quieren que sigamos trabajando 3 años más y lo vamos a hacer. Tenemos muchas cosas por hacer aquí en Tenango y las vamos a hacer. Vamos a trabajar 3 años fuerte y vamos a dar resultados. Entonces, gracias, en verdad, a todos. También muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. ¿Sí? Como siempre. Y pues, decirles que que aquí nos vamos a ver pronto. Sabemos de todas las necesidades que tiene Tenango, de las necesidades que tiene esta calle, pero, pues, también estamos conscientes de que no vamos a dar solución a todo, pero sí le vamos a avanzar. Vamos a presentarles buenos resultados en los próximos 3 años. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia y participación. De esta manera se da por inaugurada esta importante obra, la rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario de la calle Vicente Guerrero, en esta bonita localidad de Tenango, de las Bodes. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde. Nos estamos viendo.